Un domingo hermoso en Chañar Ladeado, un día bárbaro, nos despertamos, nos levantamos, dijimos, qué lindo para dar una vuelta, qué lindo para ir a las canchas. Y dijimos, ¿vamos en auto? ¿en qué vamos? ¿en moto? No, 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 mejor vamos en avión. Estamos a punto de pegar, tengo un solaca bárbaro. Bueno, estamos pasando cerca del bajo de Carelli, la laguna de Carelli. ¿A cuántos estamos volando? ¿a cuántos metros de altura estamos volando? 150 metros de altura, 170 kilómetros por hora. 170 kilómetros por hora, el bajo de Carelli y todavía un solaca tremendo. Y las rocas pueden caer, y el mar puede caer. Estoy esperando a volar, pero no tengo vengas. Estamos sobrevolando Chañar Ladeado, seguimos a unos 300 metros de altura aproximadamente. Lo que van a ver es un plano del vuelo de arriba. Estamos sobrepasando el círmito del motor club de Chañar Ladeado. Y van a ver un plano general de Chañar Ladeado de arriba. Música Lleva a sufrir y viene la parte a lo mejor más linda que es de aterrizaje. Música Bueno Beto, llegamos sano y salvo. Lleva a sufrir y viene la parte a lo mejor y viene la parte a lo mejor.